Muy bien, vamos a ver si nos ponemos de pie en este momento para... Hacemos silencio y vamos a despedir el sábado. No todos los sábados estamos aquí afuera, temperatura de 75 grados, fresquecito, ¿no? Y ahora celebrando otro evento más. Así que, vamos en esta ocasión... Se está tirando ya un anuncio, ¿no? Que el próximo sábado es el Día de los Padres. Así que los padres, como que estén ahí planeando algo, ¿no? Muy bien. También queremos recordar... ¿Hay alguna otra persona presente aquí que cumple año hoy? Sabemos de dos más. Luis Vega, ¿no está aquí? Luis Vega. Roberto Andrade. Dios tiene su propio party por allá, ¿no? Muy bien, vamos entonces a orar y a agradecer a Dios por el Día. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por un sábado más. Te damos las gracias porque fueron seis días de faenas, de trabajo, de tensión, de exámenes, de escuela, de madrugadas. Pero hoy nos levantamos para venir a tu casa de oración. Hoy nos levantamos para estar en tu presencia y con estar con la familia de Dios. Hoy lo hemos pasado aquí y hemos sido bendecidos. Gracias, Padre Santo, por la paz y gozo, la tranquilidad de este día. Gracias por el compañerismo que hemos sentido. En una forma adicional, hoy estuvimos celebrando también el día y estamos celebrando el día de nacimiento del hermano Aponte. Gracias por los dones que le han dado a él. Gracias por la salud que le han dado en los últimos años. Gracias por la familia con la cual los ha bendecido. Familia que lo apoya, que lo aprecia, que lo sostiene y se sostiene. Gracias, Buen Padre, porque toda la familia Aponte trabaja para el reino de los cielos. Gracias porque ellos se dan completamente. Y así, como tú te distes por cada uno de nosotros y por ellos en el Monte Calvario, te damos las gracias porque hay individuos que también se dan y se entregan a ti. Bendice al hermano Aponte, bendícelo, dale muchos años de vida, dale salud, que los médicos queden sorprendidos por el estado de salud de él. Dale también bendiciones materiales. Mi querido Padre, sé también con esta familia espiritual. Sé con el hermano Luis Vega, el hermano Roberto Andrade. Gracias por esta familia espiritual que ahora se encuentra aquí, riendo con los que ríen y cuando tenemos que llorar, lloramos con los que lloran. Querido Padre, mantennos siempre unidos, en paz y en armonía. Y ahora, gracias por la semana que nos estás regalando al comenzarla y gracias por el alimento, el convivio que ha sido preparado, bendícelo. Y sabemos que esta noche, esta tarde, seremos bendecidos porque estamos aquí, delante de tu presencia y con los hermanos en la fe. Bendiciones que te pedimos, en ese nombre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz Semana para todos. Dígale al que esté al lado, déle al que esté al lado, un besito, un abrazo. ¿Cómo estás? Ok. Un besito, un abrazo que esté al lado. Dígale a Feliz Semana. ¿Been playing lately? Feliz Semana. ¿Particing? No, no, no. No, no. Feliz Semana. Let me go say hi to Louie real quick. Gracias, don't you. Christopher, having you here. Luis Gomez, Feliz Semana. José Zoriano, Feliz Semana. Gracias, don't you. Manuel Zapata, Feliz Semana. Familia Estrada, Feliz Semana. Julio Rodríguez. Queremos un hermano de la ayuda de los hermanos. Gracias, don't you. Gracias, don't you. Gracias, don't you. That's the birthday boy right there. And that, everybody knows that guy. And that's Benny. Vamos a probar esto.